40. ¿Cuántos terremotos han pasado a lo largo de tantos años? Muchísimos. Estamos en una zona de sismito bastante cargada, elevada. Ya hace poco hay un templo de la mañana. A la noche a la noche lo notamos nosotros. Exactamente. Solo a una y media. Y eso no es nada en realidad porque ICA tiene 16, 17, 7.9, 7.1, o sea, fuertes tendones, ¿no? Esto es original. Ha soportado todos los terremotos que han habido pasando a lo largo de tantos años. Noten los arcos, son de 60 centímetros de costa, tienen muy buena base, buena profundidad, bloques enormes de adobe. Es una buena arquitectura. ¿Qué tiene restauraciones en esta área? Restauraciones las tiene la capilla. En el último terremoto del 2017, que se hizo muy fuerte, en el techo tuvo ciertos quiebres, daño, y lo que hicieron fue hacer una restauración del medio de salida. Los cimientos permanecen originales. Esto es un fascinator. Pero es lo único que fue todo, lo que es la masa, en realidad es original del centro. Vamos a recoger una película atrás, no había color chave, no había color chave, no había color chave, no había fileta. No había, digamos, chaves, o sea, aquí en el que había aquí, había un lavar en la esquina. Y acá se trabajaba el vino de la forma tradicional, se utilizaban las uvas con las uvas, ¿no? ¿Qué color es? Era el color propio del adobe. Ajá. ¿No estaba pintado? Nada. Esto ha sido cuando nos estaban los primeros por aquí, entonces lo que acá había era trabajo. Pagallos, mulas, personas caminando con chicanas, con ese uva, entonces todo era de una forma tradicional. Ya después llegan los monjes agustinos. Los monjes le dan la tonalidad rosavita a esto y lo convierten en monasterio. Empiezan a plantar estos arbolitos como este adobe. Ya después viene el peruano que les mencioné en bodega, Manuel Pablo Lachea, el compras de línea de 1989. Y al año siguiente empieza la modernización, trae las uvas francesas y ya ustedes han visitado la página. Esto queda como un atractivo, ya no se hace, sino de la forma tradicional. El agar está afuera, donde dice Atacama, ahí. Pero está solamente como inscripción, no lo usamos. Entonces esto es bello, ¿por qué? Porque ha pasado muchísima gente por aquí, acá hay esencia, hay victoria, hay macha, o no le damos el servicio de hotel, quería quitarle todo esto. Así que es bastante importante que esté, pues, no bien parado, bien cuidado. Así que sale para ustedes, para que se puedan tomar su corazón. ¿Eh? Se tienen gozo, pero vamos a cerrar.